Más de 250 parejas contrajeron nusias en la ciudad del Progreso Lloro, en el mes de la familia, según el alcalde Alexander López, que presidió la ceremonia. 252 parejas han contraído matrimonio civil, son 504 personas, más 504 testigos, 1.008 más sus familiares, más amigos, más de 2.500, 3.000 personas. Una fiesta, y lo digo fiesta porque me siento feliz, porque lo más importante es poner todo en las manos de Dios, la familia. Este gobierno municipal, cuando iniciamos en el 2006, se cobraba por un matrimonio civil más de 2.000 lempiras. Hoy por hoy, o sea, hemos venido gradualmente reduciéndolo a la mínima expresión, 125 lempiras. Las bodas solo tienen un costo de 125 lempiras, y el próximo año será de un lempira.